Vamos entonces con el tema de trazado de la respuesta en frecuencia. Se me olvidaba decir algo de pronto de la anterior, que a diferencia de otras formas de hallar la estabilidad, acá solamente vamos a hacer el trazado, pero esto más adelante se va a ver su utilidad en hallar la función de... o bueno, la estabilidad de un sistema, hallar las condiciones de estabilidad de un sistema, pero acá debemos recalcar que acá para hacer o hallar la respuesta en frecuencia del sistema no necesitamos sino trazar esa función de transferencia en lazo abierto, que era G de la planta por H de S. En cambio, con otro criterio como el de Ruth Hurwitz, con otra forma, esa sí es necesariamente con la función de lazo cerrado, con la G de T, con la realimentación y todo eso. A esa, a Ruth Hurwitz hay que hacerlo de esa forma, acá simplemente se utiliza la función de lazo abierto para hallar esa respuesta en frecuencia. Eso es simplemente como la convención. Aunque claro, hay que notar que no es así como tan olímpicamente que se hace esto, sino que es como lo equivalente. Muchos autores llaman a la función de lazo abierto el G de la planta sin H de S, y otros tantos como la multiplicación de los dos. Depende entonces de la literatura que estén leyendo. Asimismo, pues, harán ustedes su... O bueno, aprenderán ustedes la diferencia entre ese... o sea, esa función de transferencia del lazo abierto. Vamos entonces a hacer un sistema un poquito más general. No, vamos a pasar directamente eso. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una respuesta en frecuencia? Vamos a hacerla Bode y Nyquist. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una frecuencia y a medida, como les decía, de que variemos esa frecuencia desde cero hasta infinito, vamos a hacer la gráfica. Necesitamos de pronto la magnitud de Gpds por Hds la fase bueno, esta misma ganancia pongámosla así, en decibeles el ángulo en grados pongámoslo así, en grados ¿qué más necesitaríamos? y pues, para ayudarnos un poco más sería la parte real la parte imaginaria pues, de este GpHds listo, para poder darnos un poco más la idea de cómo es la gráfica recordemos que simplemente esto es una gráfica en el plano complejo eso no es tampoco nada del otro mundo entonces, para obtener una gráfica de este modo y graficarla en el plano vamos a citar o bueno, vamos a formular unos pasos que debemos seguir el primero es reemplazar S por Jω recordemos que como tal por definición S es igual a una parte real podríamos llamarle sigma más Jω pero, para la respuesta en frecuencia como nos importa es la respuesta frente a este parámetro pues lo reemplazamos de esta manera siempre que hagamos respuesta en frecuencia es Jω S igual a Jω este S lo reemplazamos en la función Gpds por Hds sería el primer paso un segundo paso sería hallar precisamente estas cosas la magnitud de este valor voy a ponerle así como magnitud para no escribir todo esto magnitud fase la parte real y la parte imaginaria de este número reemplazado reemplazando S por Jω eso quiere decir que a lo que le vamos a hallar todo esto es a G P de Jω por H de Jω esos serían los primeros pasos el tercero sería seleccionar seleccionar digamos cuántos puntos 10 puntos por ejemplo los más críticos por decir qué puntos podrían ser pues la frecuencia ω ω igual a 0 o sea los puntos son con respecto a ω ω igual a 0 igual a 0 a 1 vamos a ponerle punto 0.1 0.2 0.5 por ejemplo podríamos hacer ese salto a 1 a 2 a 5 a 10 de pronto a 20 y por último calcular pues como tal a veces para 0 y para ω hay problemas en la función de pronto una división por 0 o una división por infinito entonces es calcular el límite de ω cuando tiende a infinito si se quiere ver de esa manera ya que pues no se puede dividir ni por 0 ni dividir por 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 qué por ni multiplicar por infinito o cosas así que bueno de hecho si se podría hacer si pero hay que tener mucho cuidado con estos dos dos puntos que son un límite una tendencia cuando se hace eso seleccionar dos puntos y acá a ver que más se podría hacer digamos acá quedaría el paso de graficar los puntos en Nyquist para o sea en el plano complejo para Nyquist y en el plano de magnitud y de fase en los dos planos en el plano de magnitud y en el plano de fase estos dos valores el de magnitud casi me olvido magnitud en vez y bailes magnitud en de vez la base listo entonces acá sería graficar entonces Nyquist en el plano complejo o podríamos citarlo como plano S y pues ya y otro punto digamos exclusivo para Nyquist sería reflejar teniendo mucho cuidado que no es una reflexión así nomás reflejar con respecto al eje real la gráfica entonces por ejemplo nos dio en ese plano S variándolo desde omega igual a cero hasta infinito nos dio por decir algo ¿no? algo así ¿sí? deberíamos reflejarlo con respecto al eje real completando la otra parte vamos a citar otro ejemplo a ver entonces digamos que nos dio una gráfica así ¿sí? entonces lo que debemos hacer es completar la otra y así cantidad de de formas que podríamos que podrían salir vamos a citar otra a ver algo que nos diera por ejemplo así entonces lo que debemos hacer es completar a ver como haría uno para completar esto eso reflejarlo con respecto al eje real y listo ya estamos listos para hacer Nyquist listo entonces nos dicen que consideremos el siguiente sistema y que a esto le hagamos el trazado de Nyquist entonces por supuesto para hacer el trazado de Nyquist lo que entramos acá es una señal con frecuencia de omega y acá pues saldrá algo pues diferente a esa respuesta en frecuencia vamos entonces a hallar Gp S por HDS como vemos acá HDS es igual a 1 que pues visto de otra manera es simplemente el cable y esto es igual a 1 sobre S más 2 por 1 esto quiere decir que queda simplemente el Gp de S lo siguiente que dicen es que hallemos Gp de J omega por H de J omega que esto es igual a 1 sobre J omega más 2 entonces tenemos que hallar la magnitud de Gp de J omega por H de J omega que esto es igual a la magnitud o cualquier factor de estos así que veamos pues sería la raíz de la parte imaginaria o la parte más la parte real y ambas al cuadrado no sé si bueno hagámoslo acá A más BJ la magnitud es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado la parte real no incluye la J J no va al cuadrado ni nada de esas cosas simplemente este numerito y este numerito y en caso tal de que pronto acá sea un menos si incluiría pues acá al menos pero al elevarlo al cuadrado pues da lo mismo si entonces no hay problema como les decía entonces el ángulo de este número complejo A más BJ sería igual a la arcotangente o tangente a la menos 1 de la parte real la parte imaginaria perdón sobre la parte real y ya esa sería la forma entonces acá nos quedaría que la raíz de la parte real 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado que sería 0 si nos queda igual a 1 entonces acá la magnitud es 1 sobre la raíz de la parte real al cuadrado que sería 2 al cuadrado que nos da 4 más omega al cuadrado esa sería la magnitud la fase de este GP de J omega por H de J omega es igual a entonces como están en una división sería el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo viéndolo de otra forma sería la arcotangente tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que es 0 sobre la parte real que es 1 menos el ángulo del de abajo que sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria la parte imaginaria es omega sobre 2 y acá tenemos que arcotangente de 0 es 0 entonces acá solamente nos quedaría tangente a la menos 1 de omega sobre 2 bueno acá pasen los datos arriba para ir haciendo el resumen lo siguiente que tenemos que hallar es bueno la magnitud en decibeles ya sabíamos que era 20 logaritmo base 10 entonces vamos a hallar la la parte real y la parte imaginaria entonces siempre pues la forma más fácil es multiplicar por el conjugado el conjugado pues del denominador eso quiere decir que nos quedaría 2 menos el conjugado siempre es digamos como que cambiar de signo a la parte imaginaria entonces menos j omega 2 menos j omega al multiplicar esto nos queda lo siguiente o bueno vamos a hacer una demostración así de rapidez como para que no para que no se nos olvide nunca entonces a más jb o bj como sea al multiplicarlo por a menos bj o sea el conjugado nos queda siempre este por este a cuadrado más este por este menos abj más este por este que da abj más este por este que nos daría menos j cuadrado b cuadrado j cuadrado es igual a menos uno eso quiere decir que nos queda menos uno por este menos igual a más entonces como vemos siempre que multiplicamos esto nos da a cuadrado más b cuadrado siempre entonces acá sencillamente dejo el 2 menos j omega vamos a separar de una vez la parte real e imaginaria y acá la parte real al cuadrado o sea como si estuviéramos de cierta manera sacando la magnitud pero no con la raíz sino sin la raíz visto de otra manera z como un número esto que perdón un número complejo por z conjugado es igual a z cuadrado a la magnitud de z al cuadrado la magnitud de z a la raíz y este cuadrado nos quitaría la raíz entonces esto podría ser una una fórmula aplicar vamos a decir entonces que acá el primero al cuadrado entonces 4 y el segundo más omega cuadrado y acá la misma cosa 4 más omega cuadrado listo teniendo esto entonces tenemos que esta sería la parte real y esta la parte imaginaria listo acá pase otra vez los valores recordemos que la parte imaginaria es un número real esto quiere decir nuevamente porque muchas veces hay esa confusión la parte real sería esta y la parte imaginaria sería esta no incluye la j la parte imaginaria es real es un número real listo vamos entonces a trazar esos valores haciendo la tabla que mencionábamos ahorita entonces omega para los valores de 0 de 0 1 de 0 2 de 0 5 de 1 de 2 de 5 de 10 de 20 y de infinito como tal acá lo único que se hace es reemplazar y reemplazar para los valores de magnitud para el valor de magnitud en decibeles para el valor del ángulo vamos a llamarlo teta o así como quieran pero en grados hay que tener cuidado con la calculadora de que lo saque en grados que más era la parte real y la parte imaginaria calculado en el omega problema digamos acá valores fáciles de calcular de pronto para omega igual a 0 así como aumenta de restos si tocaría con la calculadora omega igual a 0 entonces acá nos queda 0 nos queda raíz de 4 que es 2 y nos queda la magnitud 1 medio entonces acá el 20 logaritmo base 10 de 1 medio acá los grados ese si tocaría hacer en la calculadora bueno ah no dijimos que tangente o arco tangente de 0 era igual a 0 entonces acá reemplazamos por omega igual a 0 y nos da 0 bien la parte real 2 sobre 4 más omega cuadrado esto nos daría un medio también y acá la parte imaginaria si reemplazamos por 0 nos da 0 listo vamos a reemplazar por otro punto problemático a veces que es el de infinito recordemos que como tal no se hacen los cálculos con infinito sino con la tendencia de que ese número tiende al infinito entonces para el de la magnitud por ejemplo si reemplazamos por infinito acá de pronto más este nos da infinito y raíz de infinito de pronto nos confundimos entonces que podríamos hacer lo que uno acostumbra hacer por ejemplo para ese número voy a hacerlo acá 1 sobre o acá al ladito 1 sobre raíz de 4 más omega cuadrado hay que tener mucho cuidado con esto es dividir por el exponente de de mayor como lo diría 1 dividir por por omega que es el que vamos a reemplazar por el omega que tiene mayor exponente como así dirá alguien pues lo que vamos a hacer es raíz de algo que podamos meter acá que sería el omega cuadrado esto es igual a omega si o no entonces vamos a multiplicar a dividir perdón por omega entonces acá 1 dividido por omega y dividir también este dividido por omega pero de esta forma raíz de omega cuadrado de otra forma esto nos quedaría igual a 1 sobre omega y como están en la raíz los puedo meter ambos en una sola de 4 sobre omega cuadrado más omega cuadrado sobre omega cuadrado da 1 listo ahora sí hagámosle la tendencia al infinito entonces cuando esto tiende a infinito nos da 0 nos daría raíz de 1 que es 1 y acá 1 sobre infinito o bueno cuando omega tiende a infinito nos da 0 entonces esto nos da 0 listo entonces aquí encontramos la magnitud 20 logaritmo base 10 de 0 creo que eso debe dar un número negativo miremos acá en la calculadora donde está acá el logaritmo base 10 de 0 esto da infinito hijo de pucha o menos infinito debe dar un número menos infinito pero pues no no interesa acá mucho cuando hagamos esta evaluación vamos a dar cuenta de que todos estos números a medida que van aumentando van tendiendo a menos infinito el ángulo acá si nos tocaría mirar porque a ver tangente de un número muy grande como podría uno demostrar la el ángulo de eso listo supongamos lo siguiente la tangente no es más que una relación entre el cateto opuesto por el cateto adyacente entonces vamos a suponer que ese es el cateto adyacente y ese es el cateto opuesto adyacente suponiendo de que este es el ángulo si y esta es la hipotenusa a medida de que la la que el cateto opuesto se hace infinito el ángulo que hay acá tiende a pi medios no sé si se ve bien supongamos que la relación del cateto opuesto con el cateto adyacente es infinita o sea que esto se ve de esta forma casi que así y a medida de que esto aumente pues este ángulo cada vez va a ser mayor entonces este ángulo que vemos desde acá va a tornarse pi medios no sé si se identifica de esta forma y de hecho a ver si lo tomamos desde este lado porque hacia acá sería pi medios y hacia allá sería menos pi medios entonces menos pi medios o pues simplemente mirar en la calculadora ahora qué pasa cuando el arcotagente acá entonces dije que pi medios y acá tiene un menos entonces menos pi medios listo esa era la razón listo entonces la parte real donde está de infinito acá podríamos aplicar otro concepto parecido o acá simplemente hagámoslo así sin tanto pereque cierto entonces acá si reemplazo por infinito infinito más 4 infinito 2 sobre infinito 0 entonces acá sí pues para verlo más claro podríamos dividir por el de mayor exponente o sea por el omega de grado mayor o por el grado del polinomio mayor como quieran verlo y acá entonces nuevamente lo mismo entonces menos omega sobre 4 más omega cuadrado entonces dividimos sobre omega cuadrado este se vuelve 1 y si dividimos este sobre omega cuadrado nos da 1 sobre omega entonces esto tiende a 0 esto tiende a 0 y esto nos da menos 0 pero pues 0 no tiene signo listo también nos da 0 hay que buscar entonces los valores intermedios con la calculadora ya que la calculadora así a veces no calcula esos límites a no ser de que sea una calculadora avanzada al graficar entonces los puntos nos dimos cuenta de que a medida que nosotros íbamos aumentando eso se obtenían estos valores de magnitud y de fase el último punto entonces es omega igual a infinito listo y dijimos que pues esto va tendiendo hacia donde o sea toca también dibujarle la dirección entonces esto va de omega igual a 0 que es este punto hasta omega igual a infinito listo y dijimos que íbamos a completarles la otra mitad reflejando el comportamiento sobre el eje real en este caso el otro pedazo del semicírculo para volverlo para volverlo un círculo eso me queda más feo a ver hagámoslo con calmita igual me quedó feo y reflejamos estos puntos también esto quiere decir que este sería omega igual a menos 0 5 omega igual a menos 1 omega igual igual a menos 2 omega igual a menos 5 omega igual a menos 10 y por último acá se agregan otra vez entonces queda otra vez omega igual a menos infinito entonces este sería el punto omega igual a más o menos infinito como para verlo de esa forma y listo este es nuestro trazado nuestra traza de Naidquist que nos muestra el comportamiento en frecuencia una última apreciación entonces sería que como nos damos cuenta si nosotros en esta gráfica de magnitud y fase o parte real y parte imaginaria acá se ve mejor si reemplazamos por un omega negativo acá cambia el signo si se dan cuenta acá hay un menos por eso nos dio en esta parte del plano entonces si reemplazamos por omega igual a 2 nos va a dar un signo y si le ponemos omega igual a menos 2 nos va a dar el signo contrario por eso se refleja en cambio que acá como siempre está en el cuadrado da lo mismo que sea omega igual a 5 o a menos 5 igual a acá para la parte imaginaria es que cambia por eso es que se refleja y pues por sencillez del dibujo si es la misma cosa en los mismos lados pues lo que uno hace es simplemente graficar desde omega cero hasta omega infinito y hacer el paso y pues como siempre entonces va desde omega este era menos infinito ¿cierto? a cero es la dirección de este gráfico entonces así va la traza de naequis para este sistema bueno acá hay que corregir entonces el ejercicio había dicho que si había región para la condición de que todos fueran menor que cero pero pues se me olvidó analizar desde la condición inicial ya que desde la condición inicial se asegura que es negativo no hay necesidad de que esto sea negativo miremos por qué entonces esta condición inicial si se repite si se repite si se repite sino que cambia simplemente el sentido de la inequación ahora el que es válido es este de acá t menor a menos un medio esto quiere decir que esta condición anula esta de acá o digamos que la intersección de esas o el conjunto de estos números está dentro de este también entonces nos quedaría esta condición y esta condición como condiciones válidas esto quiere decir que para k y para t el cuadrante válido sería el cuarto pero pues teniendo en cuenta de que acá t es menor a menos un medio acá entonces hay que hacer la siguiente distinción en el ejercicio anterior pues había dado toda esta región de acá acá intenté dibujar o estaba dibujado la región como tal en la que k era mayor que 0 y k era mayor que 0 para todos mayores que 0 acá acá entonces voy a eliminar simplemente voy a dibujar las las asíntotas y las curvas y vamos a establecer estas nuevas condiciones entonces nos dicen t menor que un medio puede ser esta de acá entonces sería válido todo lo que venga desde acá nos dicen que k menor que 0 o sea sería todo todos los k que van a sillar entonces ya tenemos solamente esta región de acá y seguido de eso uy no acá hay algo raro así esta región de acá listo y seguido de esto vamos a analizar la última condición que les decía que la había analizado mal como t es menor a menos 1 medio entonces acá nos damos cuenta de que reemplazando un t negativo acá nos da digamos como que el punto de límite menos 1 medio nos da menos 1 más 1 0 ¿sí? pero para números menores este número de acá se va haciendo negativo más 1 sigue siendo negativo esto quiere decir que este número es negativo diciendo eso entonces acá simplemente como es la división de 2 debemos asegurar que este sea positivo teniendo este negativo para que positivo con negativo nos dé negativo que es la condición eso quiere decir que esta condición nos da exactamente esta condición que habíamos analizado en el caso anterior nos da exactamente igual que era esta región ¿sí? entonces al hacer la intersección de estas curvas que nos daban hacia acá con la región que era esta de arriba pues no nos da intersección esto quiere decir que este conjunto de valores es vacío nuevamente nuevamente entonces el conjunto de respuestas sería la unión del conjunto anterior que se me olvidó cuál era bueno era como tal la curva unida con otras cosas varias condiciones unidas con esta entonces condiciones anteriores unidas con esta de vacío entonces simplemente nos daría la condición anterior para esta condición de todos menores que cero no hay valores de la región de la región que la región la verdad es que la región la región que es bueno es la región es la región y la región la región Gracias. 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 Gracias.